Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Buen día, quiero en esta mañana de otoño convocarlos a la unidad. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta, se jode, se jode. Unidad no quiere decir uniformidad. Unidad quiere decir vaciarse de uno, escuchar al otro, sentirse escuchado por los otros, tener ámbitos de discusión, tener ámbitos de debate, de diálogo. Unidad. Unidad de los que luchan, unidad de los que trabajan, unidad de los que militan por el sueño de la patria liberada, por el sueño de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política. Unidad. Es la hora de la unidad, compañeros. Le pido a Alberto Fernández, le pido a Cristina Fernández de Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández, que busquen la forma, la manera de encontrarse, de escucharse, de volver a unirse, con sabiduría, con inteligencia, con tacto. Identificando la gravedad de la hora. Si a Alberto Fernández le fuera mal y se tuviera que ir temprano del gobierno, la primera perjudicada es, Cristina, van a ir por vos, Cristina, con todo, de manera despiadada, te van a perseguir, a vos, a tus hijitos, a vos, sobre todo a vos. El odio de la oligarquía es inmenso. Esta oligarquía, históricamente, socia, socia del imperialismo, de los peores intereses, los buitres. Por eso le pido a todos, a vos que me estás escuchando en cualquier lugar del mundo, trabaja por la unidad, por la unidad del frente de todos, por la unidad de la patria. Invoquemos valores altos, valores nobles. Tengamos un enorme sentido de la magnanimidad en el corazón para poder construir este tiempo que necesitamos. Ahí están ellos, en la brea enfrente. Hay millones de idiotas que vuelven a comprar el verso neoliberal conservador que dice que, bueno, que hay que eliminar el Estado, que hay que eliminar la política, cuando en realidad el problema es la oligarquía y el imperio. Esta oligarquía ladrona, saqueadora. Ayer lo veía a Macri, anoche, hablando en el canal La Nación. Don Corleone hablándonos de moral y de política. Hay que ser malparido, hay que ser bosta, pedazo de sorete. Ese tipo que con sus amigos nos endeudaron en 44 mil millones de dólares, los fugaron al extranjero y ellos nos ríen en la cara. No hay ninguno detenido. Con ellos no pasa nada. Está todo bien. Se fue a jugar al Bridge a Italia o a Dubai, no sé. Como diría Pablo Moyano, a pelotudear por el mundo. Mientras los argentinos desesperados tenemos que enfrentar uno de los retos más altos de nuestra historia. Pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Por eso quiero invitarlos a apagar los fuegos, a apagar las disputas, a hacer callar los odios, las broncas, las rencillas. No nos miremos con bronca, con desprecio, en el frente de todos. Volvamos a restablecer las normas de convivencia. Volvamos a restablecer los sueños. Que Alberto sea, en el 2023, el presidente que curó a millones de argentinos porque consiguió millones de vacunas. Que Alberto sea el que encaminó el endeudamiento externo y trazó un orden normal para las cuentas públicas, para el proyecto de desarrollo industrial y de trabajo y de crecimiento que necesitamos los argentinos. ayudemos porque si le va bien a él nos va a ir bien a todos. No lo dejemos solo. Y sigamos escuchando y valorando a Cristina como lo que es uno de los mejores cuadros que ha dado la política latinoamericana. Capaz de señalar rumbos. Hagamos callar todos los enojos, todas las impertinencias, todas las palabras de más, todas las pelotudeces, todos los pelotudos, callemos. Y que vuelva a restablecerse la paz, la creatividad, el afecto, el amor, la convivencia, las ilusiones, la esperanza. Perón solía decir que repetir lo que ellos dicen es hacerle propaganda al enemigo. Por eso nosotros no hablemos de la inflación, que hablen ellos. Nosotros no golpeemos a Alberto, que lo golpeen ellos. Es un llamamiento casi desesperado. Si esto no se calma, muchas cosas van a ir para atrás. Y les puedo asegurar que si Alberto deja de ser presidente por la vía de la conmoción ciudadana, a la primera que va a pagar todo esto es Cristina y sus hijos. Se los digo como compañero, como hermano, como militante. Unamos en el frente de todos. Vos allí donde estés, milita conmigo la unidad. Unidad de los trabajadores y al que no les gusta. Se jode, se jode, carajo, se jode. Como decíamos en la campaña electoral, unidad hasta que duela. Unidad hasta el hueso. Que tengan buen día. Hasta mañana. Unidad de las cosas. Unidad de las cosas. Gracias.